¿Qué es lo que se ha llevado en el albergue departamental? Los propios recursos para poder llevarle ayuda a quienes hoy de verdad lo necesitan. Pues para nosotros la noticia no es fácil. Queremos de verdad responsablemente hacer entender a los miembros de esta fundación que el aislamiento, que la responsabilidad que ellos manejan tenga acompañamiento de la alcaldía municipal y el hospital del municipio. A nivel general, ¿cuál es la situación del COVID-19 en Galapa? El crecimiento de estas dos últimas semanas ha sido de verdad muy acelerado. Como bien lo hemos dicho, nuestra gente se ha contagiado de una manera, digamoslo así, responsable. Han ido a trabajar, se han contagiado en sus empleos, y eso ha traído a nuestro municipio. No ha sido una propagación por irresponsable, por, digamos, tener un pueblo tomando situaciones o haciendo el mal uso de las medidas de aislamiento. Estamos en gestión y trabajando con la Contraloría para tener el acompañamiento. Haremos una inversión de más de 500 millones de pesos en tecnología. Dotaremos el departamento de bacteriología. Tendremos tensiómetros, tendremos de verdad pulsómetros y todos estos aparatos que sirven para tener una mejor atención de urgencia. ¿Cuál es el acompañamiento que se le brinda a las personas contagiadas? Desde el municipio de Galapa hemos tomado, digamos, una ruta de ayudas alimentarias, ayudas en materiales de bioprotección, acompañamiento psicológico, todo lo que de verdad sea necesario y lo que no para que estas personas tengan, digamos, unos días de esta enfermedad de la mejor manera. Alcalde, ¿cuál es el llamado que usted hace a la comunidad Galapera frente a esta pandemia? Sigo pidiendo a toda nuestra comunidad de verdad que sean responsables, que lo que viene ahora es el autocuidado, el amor propio. Cuidarte a ti es cuidar a tus hijos, cuidarte a ti es cuidar a tu madre. Hoy, cuando esto ya se sabe que está en nuestro municipio, es para nosotros preocupante que se siga propagando y que podamos de verdad, de una forma u otra, hacer cercos aquí. ¡Gracias!